y hemos invitado a nuestro programa de más de uno a una gran persona y una gran política porque lo ha sido y lo será siempre porque lo llevan los genes es una amiga de esta casa y una gran mujer es la presidenta de afamer que acaba de aterrizar de bruselas doña carmen quintanilla buenos días muy buenos días don julián efectivamente acabo de aterrizar de bruselas pero estoy encantada con una chupa de agua que le ha caído de muy señor ayer por la noche bueno hacía un frío 15 grados muchísimo frío en bruselas y bueno íbamos casi de verano como estamos aquí a 40 grados y bueno pero nada muy bien hemos estado en el parlamento europeo no parás no no es que no tenemos que parar para defender nuestra agricultura nuestra ganadería nuestro mundo rural claro que no se puede parar y para llevar a la sociedad cada día a cotas de mayor bienestar para eso está la democracia carmen quintanilla que ha sido diputada que ha sido senadora que dejó aquello y que ahora vuelve a ser candidata número 3 por el partido popos diputados nerviosa para el día 23 bueno expectante expectante porque yo espero y así así creo que nos vamos a votar mayoritariamente la sociedad española pero de forma especial la sociedad ciudad realeña toda la provincia va a votar al partido popular es el es el momento es el momento de cambiar las políticas que ha desarrollado el partido socialista a través del sanchismo de pedro sánchez y es el momento indiscutiblemente de que ese cambio se produzca en la persona del presidente feijo y que desde luego volvamos a recuperar a nivel institucional a nivel económico a nivel social aquello que se merece la sociedad española no españa la sociedad española porque han sido cuatro años de una larga experiencia negativa porque hemos vivido crisis sin precedentes y que la estamos viviendo como es una crisis institucional desde luego menoscabando los pilares del estado una crisis social porque cada día más personas no llegan a final de mes cada día las bolsas de pobreza son mayores en españa y también una crisis económica porque indiscutiblemente no ha sabido gestionar los intereses económicos de la sociedad española y por lo tanto expectante pero también muy contenta y muy feliz bueno yo quería primero preguntarte eso no que ha significado para ti la inclusión en las listas del partido popular bueno pues ha sido un momento muy bonito muy bonito porque cuando tú has dedicado la la mitad de tu vida tú eres una mujer histórica dentro del partido popular sí sí bueno y también como funcionaria de carrera también como presidenta nacional de afamer porque cuando tú lideras una organización como afamer de más de 195 mil mujeres rurales en españa pues indiscutiblemente también a través de afamer o a través de afamer protagonizas cambios sociales cambios de mentalidades no pero también indiscutiblemente me siento orgullosa de haber de pertenecer a mi partido al partido popular pero también de haber estado 20 años en la primera línea política como diputada y senadora por eso una mujer con conocimiento y capacidad como tú era imprescindible en el partido popular yo que nunca te ha sido pero evidentemente ahora vas como candidata no que puedes aportar carmen quintanilla al partido popular y lógicamente en estas elecciones que puede aportar en un primer momento sentí mucha emoción que se acordaran de mí y que contaran conmigo en ese número 3 tan importante no en la candidatura del partido popular volver volver y bueno es un reconocimiento muy importante y le doy las gracias al presidente feijo y a todas aquellas personas que pesaron en mí para poder estar en la candidatura y que puedo aportar bueno pues yo creo que él ha pensado que yo puedo aportar ese mundo rural que efectivamente estamos viviendo en estos momentos una crisis económica muy fuerte sobre todo a nivel de la ley de restauración de la biodiversidad de la naturaleza que está debatiéndose en europa y que indiscutiblemente penaliza criminaliza a los agricultores y ganaderos tomando medidas como por ejemplo bueno pues que desaparezcan el 50 por ciento de los pesticidas que se le da se le pone a las plantas para indiscutiblemente porque están afectando al cambio climático o por ejemplo también como pueden ser decir que se tiene que abandonar unas un tanto por ciento de hectáreas porque está degradada la tierra bueno eso es criminalizar a los agricultores y sobre todo romper la soberanía alimentaria tan importante para la sociedad española y para toda europa por lo tanto yo creo que tengo esa cara esa cara de la defensa de la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales de la cara del desarrollo sostenible a través del pilar fundamental que es la agricultura y la ganadería y también tengo otra cara no que es la cara de los mayores no yo en estos momentos soy la persona más mayor de la candidatura del partido popular por la provincia de ciudad real y durante muchos años llevo liderando en europa la vicepresidencia de la unión europea de mayores del partido popular europeo y las últimas reuniones pedí que se incluyera a personas mayores de 65 años en las listas en las candidaturas al congreso y al senado y también al parlamento europeo es una edad en la cual se puede uno permitir el lujo de aportar muchas cosas por su experiencia no claro no por la sabiduría de la vida la experiencia la sabiduría de la vida lo que hemos aportado a la sociedad española lo que hemos hecho la transición no como fuimos capaces de ponernos de acuerdo y construir esta democracia y este estado de derecho y eso hay que enseñárselo a las nuevas generaciones y también desde esa paciencia y desde ese ver con esa mirada más limpia más posiblemente más cansada pero también más llena de sabiduría como decía jimak bergman no es el la 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 madurez significa subir esa montaña donde cada las fuerzas pueden ser más débiles pero sin embargo la mirada es mucho más limpia y más amplia no y yo creo que las personas mayores aportamos a la sociedad española ese gran compromiso de lo que hemos hecho desde la desde el compromiso político y social y también cómo podemos seguir abordando el el la construcción de de seguir manteniendo nuestro estado de derecho y nuestra democracia y por supuesto nuestra libertad yo estoy seguro de que esas personas que tienen esos 65 años van a apostar también por las personas de 65 años claro por supuesto y además no podemos olvidar que somos 10 millones de personas mayores de 65 años en españa y que además bueno esos 10 millones de personas mayores son la silver economy van a ser lo que van a mantener la economía en españa en españa y en la unión europea y ya posiblemente en muchos países del mundo porque efectivamente ha habido un envejecimiento de la población y eso no es malo porque le hemos ganado tiempo a la vida y hoy una persona de 65 años es igual que hace 20 años uno de 50 uno de 45 y por lo tanto no se puede arrinconar y además también bueno el propio presidente feijóo el partido popular bueno pues quiere luchar y así lo ha puesto en su programa electoral lo hemos puesto en su programa electoral la lucha contra el edadismo la discriminación y todavía bueno muchas situaciones que se enfrentan las personas mayores y que no lo podemos consentir 350 medidas ha propuesto el presidente del partido popular nuñez feijó para si llega a ser presidente del gobierno de españa no podemos hablar de las 350 pero sí me vas a decir las que tú consideras importantes bueno yo creo que él ha apostado por la política social porque la política social somos las personas no y entonces una de las líneas más importantes que ha planteado es romper todo tipo de discriminación y de edadismo que sufren las personas mayores y lo ha puesto en la agenda política de su programa electoral otro de los grandes debates que ha puesto y o de los grandes retos es la conciliación la conciliación de la vida profesional familiar y personal sigue siendo una utopía en la vida de las mujeres rurales y por lo tanto él quiere apostar por seguir poniendo en marcha estrategias y medidas que haga posible la conciliación de hombres y mujeres porque ahora este es el momento de y ya se están incorporando hombres muy jóvenes a la corresponsabilidad hacia la conciliación porque hemos conseguido cambiar mentalidad bueno pues es una de las también de las medidas más importantes que está poniendo en marcha o que están dentro del programa electoral del presidente feijo y como no hablar de igualdad y hablar de la lucha contra la violencia machista son temas muy importantes tremendamente importantes cuando en estos momentos que acabo de llegar de bruselas está encima de la mesa del parlamento europeo aprobada por la comisión de derechos humanos e igualdad y también por la comisión de justicia interior la directiva comunitaria que quiere aunar legislación de todos los países miembros y que indiscutiblemente españa está votando por unanimidad pero indiscutiblemente tenemos que romper esa laca social que sufren miles de mujeres en españa y que desde luego ese es el gran compromiso del presidente feijo y que no podemos mirar hacia otro lado cuando 48 de las mujeres asesinadas el año pasado 15 de ellas eran del mundo rural que no habían denunciado nunca bueno pues ese es otro enfoque que lleva nuestro programa electoral y seguir avanzando en igualdad la igualdad es un derecho no es un valor no es una palabra vana la igualdad es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres está muy en entredicho por parte de algún grupo político bueno pero ya sabemos que se hace mucho populismo y me da mucha pena que se haga populismo con con la igualdad que se haga populismo con el avance de las mujeres durante 40 años estos 40 años desde que se aprobó nuestra constitución que yo siempre he dicho que también no solamente la constitución del bienestar de la riqueza económica de la gran unión entre entre los españoles no que nos dio la constitución de 1978 el borrón y cuenta nueva para construir nuestra democracia sino también es la constitución de las mujeres y a mí me da mucha pena que se haga populismo cuando hablamos de igualdad de oportunidades en el empleo cuando hablamos de igualdad de oportunidades en el liderazgo de las mujeres cuando hablamos de igualdad de oportunidades en la lucha contra la violencia de género yo creo que tenemos que seguir avanzando y que no se puede hacer populismo cuando nos estamos jugando el estado de derecho y los derechos y las libertades de las mujeres yo voy a contarte un secreto cuando alguien menciona el nombre de carmen quintanilla enseguida todo el mundo la conoce porque eres una persona un rostro muy popular muy conocida pero además todo el mundo añade que mujer tan trabajadora eso es una cualidad bueno pues si es una cualidad que aprendes en tu niñez yo creo que todos julián somos lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida no pero sobre todo en la niñez esa manera de educarte desde el esfuerzo del sacrificio del hacer las cosas bien me acuerdo que siempre me decía se hacen lo se tarda lo mismo hacerlas bien que hacerlas mal y no las tienes que repetir no o por ejemplo esa esa educación que recibimos mis hermanas y yo nos quedamos muy pequeñas sin madre pero bueno tuvimos dos personas importantísimas en nuestra vida mi abuelo alfonso y mi padre que nos educó pues en ese sentido del deber cumplido del servicio público y también indiscutiblemente de una disciplina y esa disciplina te hace vencer la pereza esa disciplina te hace bueno pues trabajar pero yo le agradezco mucho a todas las personas que hablan así de mí que soy muy trabajadora porque bueno es un honor y se lo agradezco con todo corazón trabajadora y cualificada porque hay que añadir también la cualificación que es mucha y muy grande Carmen hay que explicar que bueno vas en una papeleta donde hay cinco personas porque son cinco los escaños que se disputan en la provincia de ciudad real y que el primer que número uno es Carmen Funes una gran amiga y una gran política después está el señor Velda Enrique Velda y después Carmen Quintanilla y después y después está José Luis Montalvo que es el presidente regional de Nueva Generaciones y después está Sonia que es actualmente la alcaldesa de Argamasía de Alba y secretaria provincial por cierto persona que mañana tendremos aquí en estos estudios que bien fantástico muy bien muy bien estamos los cinco en esa papeleta blanca donde no se tienen que poner cruces y donde se echa la papeleta y tal y como viene de la imprenta o tal y como se reparte por correo en las papeletas del senado y en el senado va pues de número uno rosa romero de número dos va el alcalde de daimiel leopoldo sierra y de número tres va el ex alcalde de montiel raúl valero por lo tanto bueno pues lógicamente son tres los candidatos al senado por la provincia de ciudad real bueno es una candidatura muy sólida es una candidatura con currículos muy bueno con una trayectoria que hemos demostrado en la vida política como tenemos esa vocación clara y limpia de servir a la sociedad del servicio público que es al final lo que nos importa a cada uno de nosotros por lo tanto bueno pues yo creo que los ciudadanos sabrán elegir evidentemente a mí me es muy grato poder decir que la número uno de la candidatura del Partido Popular Carmen Funes es una mujer que el Partido Popular ha recuperado también si es una excelentísima mujer si es una gran persona es una mujer llena de de una trayectoria política ejemplar es una mujer que ha sabido de Almodóvar del campo de Almodóvar del campo es una mujer que bueno pues también ha sido ha servido en cada momento en donde le ha tocado estar pues un servicio claro y un servicio ejemplar a la sociedad española y efectivamente el presidente Feijo la recupera y la recupera como número uno al Congreso de los Diputados y desde luego es un lujo contar con ella como número uno y bueno pues en esa candidatura que ella lidera y que estoy convencida de que vamos a tener el apoyo que nos merecemos por haber tenido una trayectoria bueno pues yo creo que con ella tremendamente ejemplar y como presidenta nacional de nuevas generaciones también fue una mujer que lideró en aquel momento las nuevas generaciones como presidenta de las mujeres por la igualdad bueno es una manchega y además hace gala de ser una manchega y sobre todo de su pueblo que adora y que quiere muchísimo como es almodóvar del campo y yo estoy tremendamente orgullosa de estar con ella en la candidatura y de acompañarla en esta nueva aventura política pero también una aventura de la vida que me vuelve a decir sigamos trabajando por la sociedad española a carmen funel la podrán ver todos ustedes concretamente el miércoles 19 en el debate que vamos a tener con los números uno de los distintos partidos que se presentan en la provincia el día 17 tendremos a los senadores y el 19 a los que van al congreso no podemos pedir el voto carmen no no ya lo sé no te creas que no me dan ganas pero tengo que ser respetuosa y no quiero que la junta electoral que nadie nos sancione no no yo creo que bueno los ciudadanos saben perfectamente cuáles son las opciones saben perfectamente que es el momento el momento de ese cambio de un gobierno que nos ha mentido sistemáticamente que ha cambiado leyes que indiscutiblemente ha penalizado al pueblo español como puedo ser en la modificación del código penal con la sedición o con la modificación del código penal con la adversación pactar con partidos políticos que querían el único objetivo era destruir españa y por lo tanto yo creo que la sociedad española también mis ciudadanos los ciudadanos y ciudadanos de toda la provincia son muy inteligentes y bueno pues el próximo 23 de julio no vamos a pedir el voto pero yo creo que es el momento de ese cambio que lidera el presidente feijo y que yo creo que que se lo merece españa y se lo merecen los españoles y se lo merece carmen quintanilla por eso la número 3 de esa candidatura del partido popular y por eso es una mujer que pasará la historia por ser una mujer combativa luchadora presidenta de afamer con un prestigio mundial lo he dicho bien mundial impresionante y eso nos enorgullece a los que somos de la mancha querida carmen sí efectivamente bueno he traspasado fronteras afortunadamente yo creo que a lo largo de mi vida he aprovechado cada oportunidad que me ha brindado la vida para seguir sirviendo porque efectivamente cuando tenía esas oportunidades de estar en la en la duma de rusia no en el senado de rusia o estar en el parlamento en la comisión de igualdad en estambul en el parlamento turco o tantos países más de 100 países que he recorrido por el mundo hablando de igualdad hablando de desarrollo hablando de 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 afamer hablando de la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales de agricultura de ganadería pero siempre he llevado la palabra igualdad desde la transversalidad pues indiscutiblemente he traspasado fronteras y le doy gracias a la vida bueno pues no cambies a tanta gente como me ha ayudado para traspasar esas fronteras y convertirme pues en una persona que se cuenta conmigo a nivel internacional pues no cambies te felicitamos por estar en esa lista sé que vas a triunfar como siempre porque todo lo que haces lo haces bien y el día 18 te esperamos en la tertulia ciudadana para hablar de las elecciones pues sí encantada ya sabes que voy a estar aquí como tertuliana de honor también siempre estoy bueno siempre que puedo esto siempre que puedes pero bueno vengo encantada porque venir ahí más televisión es venir a mi casa y además en la tertulia para mí es un momento de de relaj es un momento de debate con los tertulianos y es un momento también de enriquecimiento no porque bueno siempre es algo contenta de la tertulia porque bueno pues es muy agradable pues mucha suerte y muchísimas gracias por ese viaje ajetreado que has traído y porque bueno que al fin te tenemos aquí gracias y nos vemos el martes pues un placer muchísimas gracias a ti julián y a onda cero y más televisión y 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